La Feria del Libro de Barranca Bermeja, Déjame Leer en Paz, inició en la zona rural del Distrito Especial, llevando a cabo actividades lúdico y recreativas con estudiantes de la Institución Educativa San Marcos. Adriana Ángel, directora de la Feria Internacional del Libro, entregó detalles de la radiografía realizada sobre la ciudad al ejecutar esta Feria del Libro. Lo primero es que hay que reconocer el trabajo que nace desde los maestros y desde los docentes de Barranca para gestar esta Feria que llega a su cuarta edición. Para nosotros desde Bogotá es muy importante que este tipo de iniciativas estén pasando en las regiones, porque nos demuestra que hay un poder genuino desde la institucionalidad educativa para sacar adelante una Feria del Libro como la que estamos viviendo ahora, que además se llama Déjame Leer en Paz. En un mensaje a la ciudadanía se resaltó la importancia de este tipo de escenarios lúdico-educativos para fomentar la lectura y la cultura en la comunidad. Vayan masivamente a la Feria del Libro de Barranca, es su cuarta edición, que asistan a todas las actividades que están programadas. De verdad hay unos maestros que están detrás construyendo una programación de valor, que se han esforzado por tejer unos contenidos y tejer unas redes y unas alianzas muy valiosas y por eso estamos hoy acá, para invitarlos a todos ustedes a que vengan, nos acompañen y que cada vez más movilicemos el libro y la lectura hacia nuestros niños, niñas y jóvenes. Por su parte, Olga Naranjo, Coordinadora de Comunicación y Cultura del Fondo de Cultura Económica, expresó el respaldo que este ente brinda a la Feria del Libro de la Ciudad y el trabajo realizado durante sus visitas a las actividades que se han llevado a cabo hasta el momento, en esta cuarta edición. Pues el Fondo de Cultura Económica respalda todos los procesos de promoción de lectura en el país y las ferias regionales son un claro ejemplo de lo que se puede hacer para promover el libro y la cultura. Creo que en este caso responde a una iniciativa que viene desde el magisterio, desde los profesores y de los directores de tres colegios de esta ciudad que le están apostando a mejorar los niveles de lectura y el acercamiento al libro y por eso el Fondo de Cultura quiere apoyar esos procesos. La feria busca promover la lectura, el intercambio cultural y el acceso a libros en la ciudad, ofreciendo un espacio de encuentro para la comunidad y los amantes de la literatura en el puerto petrolero.